Adam Ware, the three judges scoring at ringside on the 10-point bus system. From Maryland, Jimmy Jenkins, from Washington, D.C., Lloyd Skate, and from Maryland, Paul Wallis. And from the bell rings your referee in charge of the agent, Malik Wallin. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready, and the fighters are ready. D.C., make some noise if you are ready! First, the present of the ex-pigre, and now, Godzilla. A 46-5 veteran is recognized at 43-3, including 27 knockouts, six defeats, he is a two-time world heavyweight time challenger, fighting out of and representing Washington, D.C. D.C., who is Tony Tamsa! A detail, Mr., in the beginning, for the photo and for anything, I didn't want to take the picture. D.C., fighting out of the red corner, wearing red, white, and blue. Maybe he didn't want to show the... D.C., 24-2 and one-half pounds. And in 24 minutes, he is still perfect. 24 victories. D.C., no defeats, 21 big wins coming by way of knockout. Here is a two-time, and current WBA interim heavyweight champion. D.C., as you can see, he is well-alimentated. D.C., from Miami, Florida, here is the undefeated Louis! D.C., but the smile with which he told me, excuse me! D.C., we hit the face of evil that he has right now, is... D.C., it's a great reverence. D.C., it's a very pacific, when he is not in the fight. D.C., very nice, very correct. D.C., well, the last instructions, the referee had been made in the rules, I have been expecting the break, clean, back. D.C., Thompson, you look like you are going to impress me. D.C., good luck to you. D.C., good luck. D.C., good luck, Malik Walid. D.C., now, we are getting ready to go. D.C., we are getting ready to go. D.C., and the first campfire, the central battle of this night, D.C., great paste, great pasteel for America Latin and them que es una batalla de zurdos, algo que, digamos, a Ortiz no le molesta, es un hombre con muy buena campaña amateur y también es un hombre con mucho estilo, nunca le preocupó si el rival era ortodoxo, si cambiaba de guardia, en ese sentido tiene mucha confianza en cuanto sabe de boxeo. Y Tony Thompson está haciendo lo que esperamos, a ver si ve un hueco y tira el manotazo. Y es que en teoría es difícil para un ponchador tener técnica, pero es un gran boxeador, Luis Ortiz, por eso todo el mundo le tiene miedo. Pero eso y la pegada, ¿no? Cuando pega duele. Ortiz nos mira como diciendo, no vas a durar mucho. Y la gente, por supuesto, quiere acción, no acá de estudio. Luis Ortiz nos está desviando con la mirada, le está mostrando que va a tirarle al abdomen para ver si baja la guardia y puede localizarlo con la izquierda arriba. De cualquier manera, esta es una noche de peleas rápidas, ¿no? Sí. Rápido es en la definición que estamos hablando. Todo rápido en el movimiento porque, obviamente, los kilos estos se hacen sentir. Creo que ya sé dónde están los 10 kilos que tiene de más, Juan. Y ahí está, muñeco al suelo con la primera trompada neta. Señores, una izquierda a la cabeza. Y el pobre Tony Thompson a cobrar el cheque, que debe ser bastante bueno. Porque la que siga, me parece que va de nuevo al piso, ¿no? Está con los ojos de un lado. Fue un golpe muy preciso a la sienta, así. Y ahí está. Tony Thompson no ha hecho nada. Ortiz con la primera trompada. Lo voy a hacer sufrir, dijo Ortiz. Porque, claro, para animar la boletería, Thompson dijo unas cuantas cosas que se fue la mano y Ortiz se ofendió. Pero acá siguen remachando, uno tras otro, los golpes sobre la cabeza de Tony Thompson. Ahí quedó en el aire. Sonríe cada vez que no llega a destino. Se termina el round. Bien. Demasiado boxeador. La sabe toda. Bueno, con este primer round queda definido. No, no es rival para Ortiz. Le aplaudimos la valentía de enfrentarlo al cubano realizado en Miami. Pero no mucho más. Queremos que uno de los pisados de sustancias, sea Fjord, sea Fjord, sea Fjord, sea Fjord, sea Jospa, quizás Risco se anime a volver, puedan decidir a pelearle. No creo que se haga muy fácil la pelea con Deontay Wilder. Porque a Wilder lo tiene Alheimon y Alheimon le está protegiendo la inversión. Tiene también a Martín, pero Martín contra Anthony Joshua se la va a ver bien difícil para retener el título que por accidente ganó. Así que no hay muchos para hacerle daño. Ahí va atacando con el llave de derecha Luis Ortiz. Tony Thompson procura defenderse bien, inclusive utilizando el hombro, Juan. Pero creo que en esta ocasión no le va a servir de nada. Pero y de paso si tirara algún golpe no vendría malo. Creo que está muy preocupado por los que vienen y no por los que van. Sí, ese quedó en el brazo. Ocho, ¿verdad? Yo creo que esto es cuanto a usted quiere, se acaba. Ni siquiera sube la guardia, Juan. ¿Dónde la tiene? Sigue lastigando, sonríe, todo, que se va a comer diciendo, ¿y qué voy a hacer? Soy el partener en esta ópera. Pero se ve hasta con miedo cuando tira a la izquierda a Thompson. No se tira por completo porque sabe que se queda descubierto. Ya no tiene nada al tigre, por lo menos nada de lo que le veíamos años atrás. Y por ahora trata de aguantar. La gente ya está pescando, agullando. Si Ortiz va a bloquear, que lo haga pronto. Y es que el tipo de pelea que le dice, por ejemplo, a Clisco o a Solís, estirando los brazos, disturbando, aquí no le funciona porque le entran los golpes. Y vean lo que hace Ortiz, lo está usando de entrenamiento. Primero le pega con la izquierda, después dice, se cansó de eso y le voy a estirar a la derecha. Y por ahí, a alguna le quedan mal, no mucho más. Doble jab, tratando de meterle a la zurda. Se animó un poquitito Thompson. Yo creo que se siente mal de cobrar el cheque, Juan, sin haber sudado. Sí, en lo de la verdad, el mío que ha sudado un poquitito es Ortiz. Ahí está la izquierda y la derecha. Cada vez que Thompson se anima a hacer algo, lo recibe. Y por eso se quedan. Ahí están congelados, ¿no? Y es que ver en tener a Ortiz es sin deleite. Es puro brazo lo que hace. El referente anunció a Thompson que no tiene golpes bajos, pero ni siquiera lo afectó a Ortiz. Ortiz acercándose, puso un ya, otro más, Thompson. Ojalá Thompson pudiera meter una mano para incentivar a Ortiz. Pero se va a estar viendo en segundo lado. Él no te va a regalar la cabeza, ¿ok? La está buscando. Él no te la va a regalar. Ahora, entonces tu trabajo, te vuelvo y te repito, tiene que ser dándole abajo, ¿ok? Cortándole el ring, sácale esta primero. No le saques el llave ahora. O sea, escondiéndole el ya, ¿me entiendes? Le sacas esta mano primera y regresas con el swing. Porque él se va, se la sacas rectica y vienes con el swing. ¿Ok? Arriba. Métale esa recta abajo y le metes el swing arriba. Saca esa mano dos veces. Arriba primero, swing arriba. Recta abajo primero, swing arriba. Porque lo tienes que enderezar. Porque él se te está yendo para ese lado. La recta lo endereza. ¿Ok? Bueno, instrucciones como para la televisión. Pero no puede dejar de javiazo. Vamos, vamos, vamos. Porque él sí las sabe todas. Tiene que javiazo. Tiene que javiazo. Tiene que javiazo. Y ejecuta también Luis, que seguramente eso es lo que vamos a ver ahorita en este round. Tercer round de esta pelea de pesos completos, Juan. Vemos a Luis conectando primero la derecha y luego la izquierda. Tal cual le estaban diciendo. Primero abajo y termina con el swing arriba para enderezarlo. Y esta pelea va a terminar cuando Ortiz quiera. El problema es que no le quiso decir a nadie cuando le iba a terminar. Eh, pero vemos a Thompson animándose, Juan. Aunque se anime un poco más el público agradecido. Bien, por fin. Por fin metió una izquierda buena Thompson y cobró de robó. Se le dio a Ortiz. Eso es lo que necesitábamos. Que le pegue alguna trompada a ver si le puede motivar a Ortiz. Y le va a hacer pagar el precio. Y ese Thompson ya le encontró la medida y está tirando el 1-2. Y es que Luis está esperando demasiado. Está tratando de leer por dónde meter una mano franca. En el video acá se le había dicho claro. Abajo, arriba, con calma. Pero creo que es lo mismo que decíamos antes. Se toma su tiempo. que Luis Thompson aporta su experiencia. Por 5 segundos hizo el gopa toque. No se caigan. Cuanto más gire la pelea, más caen las acciones de Ortiz. Sí, pero lo dejan. Lo dejan vivir. Tenga lo acordado y lo deja vivir Y de todas maneras Juan Luis es un peleador tan inteligente Que probablemente está esperando que abra Que sienta confianza Thompson Para estar tirando golpes Y de dos Al cuerpo Lleva al cuerpo con la izquierda Abaga Y un poquito de guarda Y ahora metió una derecha Es Thompson Le diría en su mejor round El tercero La luca, esa no vale Si se agacha mucho el fan No hay exilio Bueno, va terminando otro round Un poquito más animado gracias a Thompson Y un movimiento al cielo Sobre la campana 4, 5, 6, 7, 8 Se levantó y le dio chance al referente Bueno, es lo que pasó en la otra frenada La campana no salva a ningún round Pero en el final Bomba El golpe de Ortiz Y poner mucho esfuerzo Y ya ven como Tony Thompson Cae muy fácil Cuando dejas de trabajar Esto es lo que pasa No dejes que entre a su juego Esto fue ya sobre el tiempo Tienes que trabajar más Controla lo que ocurre Y muévete Atrás de la oreja A Dios, cuán largo es ¡Vamos! El referente le preguntó Si estaba bien Dijo que sí Con mucha convicción Bueno, vamos a ver Si en este cuarto round Termina la faena Luis Ortiz No, pero ahora Por lo menos Desde la esquina Le están diciendo Dale, dale Terminalo Juan, pero está tan alto Que si le pega arriba En las cuerdas Lo puede sacar, ¿eh? Por supuesto que lo puede sacar Lo pudo sacar En el primer round Si quería Pero Pero Tony Thompson Tira las manos Como diciendo Bueno Pues ahí Se asusta un poco No hay caso Luis Ortiz No se asusta No Es una técnica Envidiable Juan Cómo agacha la cabeza Cómo esconde la barbilla Mientras Tony Thompson Se mantiene arriba Fácil de noquear El problema del agua Ahora es la otra esquina La esquina roja Que es un El referí Por la pelea Se luce con el jab Acomoda Después vendrá a la izquierda Es que de repente Intenta estorbar Con el jab Y con Luis No sirve No, esto es Luis Lo explico Si Se la quedó con la derecha Pero lo recibió Haciendo la imitación De un bolo punch Para conectarlo Sigue distrayéndolo Ahí está otra Y se fue la nuca Bueno Es que esos golpes Golpes de conejo Que tira Están al borde De lo ilegal Y son extremadamente Peligrosos Juan Vení, vení Le dice Thompson Mirá 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 A King Kong Ahora Mirá La guerra De Thompson Su mejor golpe De la noche No conmovió Sí Pero Fue un buen golpe Esto no le conviene A Luis Si Luis no aprieta Ahorita Y hace algo espectacular Para sacar sus bonos Como bien dijiste Bajan Bueno Y acá se va agotando El segundero Los barcillazos Que anuncian Los 15 segundos Y los errores Creo que se salva Y va a dejar Bueno Ahí está la esquina De Orcís Que es la otra Muy feliz Thompson ¿No entiendo? Mira La mano sigue siendo El gancho adelante Que va a hacer el golpe Llévate una Y métele swing Por encima Está la esquina De Luis Orcís Y ahora Pasamos A la de sus rival La de los peritófos Hazlo de una sola manera Utiliza bien la mano izquierda Y luego dale un golpe de poder Lo tenías ahí Segundos afuera Aquí arrancamos nuevamente En el centro del ring Luis Viene por todo Pelea programada Dos rounds Estamos en el quinto round El árbol Y la capital De Estados Unidos Que le está diciendo Ahora Luis Vamos a cruzar golpes Pobres cubanos Que también son Al fin y al cabo De Estados Unidos Sí El patalón Luis Ortiz Una buena derecha Ahí Pero No ha podido cerrar Luis No ha podido meter Golpes más francos Digo Recordemos Tony Thompson No es ningún Mato Juan No es fácil No es fácil engañarlo No, no es ningún Robaco Pero evidentemente Es un hombre que está De vuelta Hace rato Y Ortiz Tiene que poner Todos los cilindros Del auto Del auto De marcha A ver La disfruta Lo toma como Un estrenamiento De lujo Pero van a contar Al público Que no le gusta Si fue un golpe bajo Tony Thompson Le está queriendo Le está queriendo dar Un poquito más de respeto Y de apoyo Y es que como bien dice Se los está ganando Con ese golpe de izquierda Que acaba de meter Que no hizo daño Pero que sí lo conectó La gente se emociona Y se divierte y sonríe Está usando el alcance De brazos Y la altura Perfectamente Una buena izquierda Ahí a la quijada De Thompson Se vuelve a ir a la escuela Lo vuelve a conectar Luis Ortiz bien Pero no ha podido conectarlo Con la solidez Que lo hizo En el primer round Tiene que tirar Más combinaciones también No lo quiere matar De un golpe Cuando Ortiz Es un hombre Que sabe muy bien Tener seguidillas De impactos Ahí apunta en fuego Pero Thompson Dice Si vos te acercas Yo tiro ya Una lección De supervivencia Por parte de Thompson Lo tocó Thompson Después de la campana Lo está saliendo bien El pibe La verdad es que Vemos a Thompson Muy contento Y sonriendo Porque sobrevive Un round más Y en el sexo Luis Ortiz Muy económico En el orden De despacho Ahí está la esquina Siga enfocándote abajo Él va a seguir Rebalando Esa recta Por encima Él va a seguir Rebalando Esa recta Por encima Vas a tener que buscar Cómo meter el gancho Ok El gancho Algo preocupante Lo noto calzado Lo noto calzado Abajo Ok Cuando lo tienes En la esquina Castígalo Castígalo Tú ya estás Ready 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 Esto es un lugar Vamos Esto es dándole saco Preguntos afuera Sexto roll de la pelea Yo pienso que a veces Ortiz No le hace caso A su giro Lo entiendo Lo conectó bien Pero en este momento No está haciendo Lo que le pidieron Es su propio patrón Punto Ahí está Yo le voy a pegar Como yo quiero No como me dice El entrenador Sí Pero el entrenador Le pide el cuerpo Para irlo tirando Y él le está tirando A la cabeza El ruido que hace El piso del ring Cada vez que Se lanza al ataque El ruido Buena derecha Lo mire Boom No llegó con claridad La habilidad de Thompson Hizo resbalar un golpe Y es que mete bien las manos El hombro Y gira la cabeza Toco Me muevo Pero me extraña un poco Juan Que agachándose tanto Thompson Ortiz no utiliza el upper Que le funciona muy bien Bueno Ahora ya registró Tres Cuatro golpes seguidos Pero Thompson Por lo visto Los ha absorbido Vamos a ver Está acorralado Ahora es la oportunidad Para Ortiz Y lo deja salir Y Ortiz dice Y Thompson dice No me haces daño No me dolió Bien la izquierda De Thompson Claro que No recibió La respuesta Sí Luis Ortiz Inmediatamente lo vio Y le regresó Con la misma izquierda Ortiz vuelve a pedirlo Lo manda al retroceso Lo pone contra las cuerdas En la esquina azul Pero Miren como lo mandó para atrás El derechazo De Thompson Mandó hace unos instantes Hacia atrás Cuando quiso Pegó Y yo creo que Thompson Ya se puede ir al vestuario Muñeco al suelo Y este muñeco Si se levanta No quiere más guerra Se terminó la pelea La terminó Luis Ortiz Cuando quiso El público al final Satisfecho con el locao Pero realmente Yo creo que puede hacer Un besoercito más Esto A veces parece El método Mayweather ¿No? De dejar al público Pinto con ganas Y después dice Bueno bueno Está bien Suficiente Yo había planeado Tantos rounds Y lo liquidé Un triunfo más Para Luis Ortiz Thompson hizo más De lo que se Esperaba Su su veteranía Pero evidentemente Cuando Ortiz Quiso meter las manos Muñeco al suelo Mírenlo Todos los golpes En el mismo lugar Atrás de la oreja Al borde De la infracción Que tiene mucho que ver Por la forma En la que gira Cuando se defiende Pero lo atonta Y en las dos caídas Quedó Tendido En esta La última cuerda Le aguantó la cabeza Y King Kong Dice Mirá que músculos Que tengo Tendría que pasar Un poco la panza También ¿No? Pero La satisfacción Para el cubano Que esta noche Enebra su victoria Número 25 Surocao Número 22 Y donde esta el papi Le dice El chico Lo va a hacer famoso Luisito Siempre con el chupete Y al lado del papá Sony Thompson Parece Que se ha recuperado Por suerte Así que vamos a hacer Una pausa Marcelo ¿Qué te pareció la pelea? Viene una pelea Parsimoniosa De un solo lado Estábamos pendientes De cuándo Se iba a terminar Casi sabíamos de antemano Que no iba a durar Los 12 asaltos Hizo un trabajo Como pudo El Tony Thompson De partener Con alguna mueca Algún contragolpe Pero siempre dio la impresión Que Ortiz Llevaba la pelea Al terreno Que más le convenía Vamos a la decisión Oficial A ver El nuevo récord De Ortiz Satisfecho Con lo que hizo O con lo que quiso hacer Pero Noten El público Quieto Callado Hubo un poco de Adevación Cuando vino En los caos Pero enseguida Hacia aquello Por eso decíamos Ortiz En eso de querer Hacer la pelea Un entrenamiento Liquidarla como quiere Creo que no se da cuenta Que El público Opina Que un pesado De este nivel Tiene que liquidar El pleito A esta altura De su carrera Si es que realmente Quiere pegarle a Fury O A Tony Joshua O Con el clínico Todo eso Que andan andando Buenas El real King Kong Ortiz Ahí está la entrevista El chico También Feliz ¿Qué es lo que se puede hacer liquidarlo y sumar un nuevo knockout a una carrera que ya tiene 25 victorias, una pelea sin decisión y 22 definiciones contundentes. Les insistimos con lo que marcamos durante la transmisión de esta noche en Combate Space, no estuvo en juego el título AMB de peso pesado porque la Asociación Mundial de Boxeo justamente no autorizó al Tigre Thompson como oponente para aspirar a un campeonato. Pero si perdía Ortiz, cosa improbable, como lo vimos plasmarse en el combate, si se iba a perder el campeonato y pasaba al estatus de retador mandatorio Alexander Yustinov como también lo refrendaban Juan y Víctor en el ringside del DC Armory. Finalmente pasó lo que tenía que pasar, Ortiz hizo lo que tenía que hacer sin brillar, sin deslumbrar, haciéndonos evocar con añoranza los tiempos de Mike Tyson donde el hombre de acero liquidaba tempranamente a rivales de las características de Tony Thompson. Finalmente termina habiendo una definición contundente que volvemos a repasar aquí. Fíjense cómo tira a la derecha Thompson y nunca vuelve a rearmar su guardia y aprovecha Ortiz la ventana abierta para castigar duro y derribar por toda la cuenta al peleador de Silver Spring, Maryland, con residencia en Washington. Esta noche Thompson hacía de local. Pero lo que decíamos, suma y sigue Luis Ortiz, es uno de los pesados más cotizados de este momento, el hombre temido de la división máxima, más allá de que haya nombres aún vigentes como Vladimir Klitschko, Tyson Fury que le sacó sus coronas, John Tyewilder y Anthony Joshua que tendrá el mes que viene su oportunidad de ser campeón mundial de la FIB ante Charles Martin, otro invicto de interesante récord pero no una campaña muy deslumbrante como para ser anotado entre las primeras series del boxeo en la máxima división. Vamos a recordar la agenda de lo que tenemos confirmado por Combat Space para las peleas que vienen.